El esfuerzo, la capacidad de reinventarse, el cuidado de los demás, el respeto a la tradición y la capacidad de emprender e innovar, se dieron cita en la entrega de los premios Más Mérito, promovidos por el periódico de Chiclana y el Grupo 8 de Comunicación para reconocer públicamente los logros de todas aquellas personas e instituciones locales que, de un modo u otro, trabajan por hacer de Chiclana una ciudad mejor. Un acto celebrado en el Real Club de Golf Novos Antipetri, que estuvo presidido por el alcalde, José María Román, el presidente del jurado de los premios Más Mérito, José de Mier, la directora del periódico de Chiclana, Cecilia Olalla, y el director general del Grupo 8, José Antonio Medina, y que contó con la presencia de representantes del mundo empresarial de la ciudad, de la política, el comercio y la hostelería, así como familiares y amigos de los garardonados. Hoy celebramos no sólo, decía la longevidad de nuestro grupo, sino también el impacto duradero que hemos tenido en la vida de quienes confían en nosotros cada día para mantenerse informados. Los medios de comunicación no sólo son un negocio, son un servicio fundamental para la sociedad. Al conmemorar este 25 aniversario reflexionamos sobre los momentos históricos que hemos documentado y los desafíos que, afortunadamente, durante este tiempo hemos superado. Pero también miramos hacia el futuro con entusiasmo, con determinación. Vamos a seguir evolucionando, adaptando nuevas tecnologías, nuevas estrategias para seguir trabajando, para seguir ilusionándonos y también para seguir motivando a nuestra sociedad en ese compromiso social que tenemos. En este contexto quiero, evidentemente, y hoy están aquí la mayoría de ellos, agradecer el compromiso de cada uno de los compañeros en todos los soportes que tenemos, desde la hostelería hasta las emisoras de radio, compañero del periódico de Chiclana, de la televisión, en definitiva, de todos los soportes que tenemos. Pero sobre todo a ustedes, a nuestros fieles lectores, oyentes y espectadores. Sin su apoyo constante no habríamos llegado a iniciar hoy la celebración de este cuarto siglo de vida. El primero de los galardonados en recoger su premio fue José Manuel González Mané, presidente de la Peña Flamenca Chiclanera, galardonada con el premio más mérito en la modalidad cultura. En primer lugar, felicidad por el 25 aniversario al Grupo 8 de Comunicación y muchísimas gracias porque esto para la Peña es un gran honor recibir este premio. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Por su parte, Juan Luis Rojo, presidente del Chiclana Club de Fútbol, fue el encargado de recibir el galardon otorgado por el jurado al club chicanero en el apartado de Portes. Para un modesto amante del fútbol y un presidente de un club como el nuestro, es realmente emotivo vivir la celebración de nuestro 75 aniversario. Por todo lo que estamos disfrutando, con nuestra primera gala que reunió tantos amigos, jugadores, directivos, aficionados, con las presentaciones, saques de honor y, cómo no, ese reciente partido de Copa del Rey que contó con el cariño de más de 5.000 chiclaneros, mayores, pequeños, en familia, con amigos, amigas, para disfrutar de una verdadera tarde de ilusión y de fútbol. Siguiendo con este premio de hoy, que recojo en nombre de todos, en lo que en estos 75 años han trabajado con ilusión por la existencia de nuestro club. Cuando don Miguel González me llegó lo que es la noticia de que cogíamos hoy este premio, la verdad que me hizo sentir feliz y orgulloso por este reconocimiento, que aúna el cariño y el respeto de toda la ciudad, pero a su vez responsable de dejar para todos un mejor club y en el lugar que se merece. Por eso quiero trasladar, en este día de alegría y emoción con este premio, mi agradecimiento y homenaje a todos los que han hecho hasta hoy la historia del Chiclana Club de Fútbol. Al Ayuntamiento, por su respaldo y colaboración constantemente. A nuestras familias, las horas que dedicamos a esta fantástica locura. A jugadores, técnicos, personal del club, así como a todos los aficionados que disfrutan y sufren cada partido. Y para acabar, quiero felicitar a todos los premiados, así como al Grupo 8 Televisión, por esta iniciativa que formarán parte de nuestra historia. El Premio Más Mérito 2023 en la modalidad turismo recayó en el restaurante Popeye y fue recogido por los hermanos Tomás, María y Francis Mayo. Dar las gracias por este reconocimiento tan importante para nuestra familia. Agradecer a los miembros del jurado por habernos elegido a nosotros, ante tan difícil decisión. A 8TV, al periódico de Chiclana, por su importante labor hacia el pueblo de Chiclana. Al equipazo que formamos, el restaurante Popeye, porque sin ellos eso no sería posible. Por supuesto, a todos los miembros que han pasado por el restaurante. A mis padres, Tomás y Nena, que está ahí. A mis hermanos, empezando por Tomás, Rafael, Ignacio, tampoco está con nosotros. Y a mi hermano Francis. Y por supuesto, a todo el pueblo de Chiclana por confiar en nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Juana Aragón agradeció el Premio Más Mérito a la Mejor Labor Social, otorgado a la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer, la Aurora. Pero cuando a mi madre y a mis hermanos y a mí nos dijeron, los médicos, es Alzheimer, y yo dije, ¿y eso qué es? Yo me quedé de piedra. Entonces me fui a buscar médicos que conocía, los centros que ya estaban sonando con los abuelos. Y nada, llegó el momento que ni casa ni nada de nada, sino a Luchay, a la calle, y a donde ya en San Fernando y en otros pueblos habían, y allá me iban con mi coche sola. Y eso fue un golpe duro, 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 duro. Porque mi padre para mí era mis cinco sentidos, y yo para él igual, él para mí y yo para él. Y nada, no pude salvarlo, no pude luchar más por él, no pudimos, es que no pudimos estar luchando tantísimo con él. Y yo decía, ¿y esto qué es? Pero cuando me dijeron, ve a ver un especialista, ¿qué hay? Que es de gloria, vamos, y te va a aconsejar y te va a ayudar. Pero mi padre iba cada vez peor. Eso de levantarse, mi niña Juani, mi niña Juani. Y cuando yo me levanté una mañana, le digo, papá, ¿qué te pasa? Dice, ¿y tú quién eres? Por último, Primitivo Collantes fue el encargado de recoger el premio más mérito en la modalidad de empresa, concedido por el jurado a esta bodega chiclanera. Bueno, básicamente lo voy a resumir con una palabra que creo que usamos poco y que creo que deberíamos de usar más, y hoy se ha usado, con lo cual es bonito, que es ser agradecido y darle las gracias. Y yo la voy a hacer a todos los niveles. Evidentemente al jurado, por pensar en nosotros como figura a la que se le entrega este reconocimiento, al Grupo 8 Comunicaciones. Evidentemente a todos los premiados, muchísimas gracias por hacer chiclana más grande, aun si cabe en todos vuestros sectores. Esto es de lo mejor que nos puede pasar, que crezcamos por todos los lados. Gracias a la familia Collantes, a todos esos socios que continúan con un patrimonio, una historia, una filosofía de trabajo que sigue y perdura por los días y días. Ahí seguimos. Gracias a todos los empleados que componen la bodega Primitivo Collantes. Y esto lo digo muy claro, siempre aparece en la botella Primitivo Collantes, pero detrás hay muchísimos más otros apellidos. Están los Aragón, están los Ruiz, están los Guerreros, estos finos, muchísima gente de Chiclana que ha estado año tras año con todas esas generaciones que seguimos en la bodega. Gracias evidentemente al pueblo de Chiclana, es donde creció todo, donde nació todo y donde empezamos a hacer algo. Así que muchísimas gracias también a todos los asistentes hoy por acompañar a los premiados y evidentemente gracias por todo. El acto de entrega de premios finalizó con la intervención del alcalde, José María Román, quien dedicó unas palabras de elogio a cada uno de los premiados. En todos estos 30 años, una parte muy importante del esfuerzo que se ha hecho es que se hablase bien, que se hablase en positivo, que creyéramos en nosotros mismos, que estuviésemos orgullosos de Chiclana, que entregáramos reconocimiento a gente que peleaban y luchaba por Chiclana. Y que a partir de ahí, hay eso que es la unión hacia la fuerza y las cosas comienzan a salir con muchísima mayor facilidad. Ese es uno de los elementos más importantes del gran cambio que hemos sido globalmente capaces de desarrollar. Y es importante que haya aquí una muy buena representación de la corporación municipal porque está también llamado a esos compromisos. Y es importante que se sepa la responsabilidad que tenemos para que al final las cosas podamos tener en momentos de importancia, de avance como el de aquí, de hoy, de premios más méritos. O sea, Antonio, enhorabuena, enhorabuena. Yo no te doy la enhorabuena o las gracias. Es que fijaros cuán importante es que aparezcan unos previos para reconocer en distintas facetas de algo que nosotros en Chiclana nos hemos sido muy dados a dar reconocimiento y que hay que hacerlo. Yo creo que eso es realmente importante. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado el nuevo local social de la Asociación Nacional de Enfermos de Silicosis, ANAES, en la parcela municipal de 5.377 metros cuadrados, ubicada entre las calles Grébol y Malvasía, en la urbanización de los Gallos. Un proyecto ejecutado con las subvenciones del Plan del Fomento del Empleo Agrario, el FEA, otorgadas por el Gobierno de España, a través de Diputación, mientras que los trabajos de adecuación del edificio para uso de la asociación se han ejecutado en estos últimos meses con fondos municipales. Una parcela de equipamiento municipal, en donde estábamos construyendo un edificio polivalente, y ahora lo que hacemos es entregar una parte de este edificio polivalente a una asociación que lo hacemos porque se lo merece, que es ANAES, la asociación de silicosis de Chiclana, de Chiclana y demás sitios, pero fundamentalmente de Chiclana. Y bueno, comenzamos hace, o comenzaste hace muchos años, en una pequeña oficina sobre el mercado de abasto. La asociación tiene socios que cumplen edad, que van cumpliendo años, que tienen una problemática que tratar, y a partir de ahí se precisan unas instalaciones mejores. Y entonces, pues desde la colaboración con la delegada de Participación Ciudadana y Obras, María Ángeles, y de la mano también del delegado de Sanidad Local, que es José Alberto, pues al final tenemos, yo creo que me parece que unas magníficas, unas muy dignas instalaciones, para que podáis hacer todo vuestro trabajo administrativo, que está aquí Maricarmen, que lo explica mejor que nadie, y luego toda la labor de terapias y de gestiones de toda esa problemática de la enfermedad que supone la silicosis. Así que yo creo que damos un pasito muy importante en aquello que es la obligación municipal, que es de atender a todos los diversos colectivos que hay en la ciudad, cada uno con su tema de especial interés. Y evidentemente, cultura, deporte, los temas, los que queráis, todos son temas importantes. La salud es lo primero. Hoy es un día súper bonito, porque claro, llevamos mucho tiempo esperando este día, este día para inaugurar nuestra nueva sede, y primero, primero, agradeceros a vosotros que estáis aquí, a vosotros y a vosotras, y agradecer al Ayuntamiento de Chiclana y al equipo de gobierno de José María Román, porque tanto el delegado de Salud, la delegada de Participación Ciudadana, María Ángeles, de obra que ella ha puesto muchísimo empeño para que hoy día de hoy estemos aquí. Entonces, nosotros llevamos casi más de diez años en la asociación, se nos hacía pequeño en la plaza de las bodegas aquello, y hoy tenemos aquí un centro, un centro social, un centro donde yo me atrevería a decir, a un futuro corto plazo, un centro sociosanitario, porque vamos a poder, o vais a poder disfrutar, o tener, pues, entre talleres ocupacionales, sala de talleres, vamos a tener un fisioterapeuta pulmonar, nuestro psicólogo que tenemos ya, que antes pues lo teníamos todas las atenciones repartidas por diferentes locales, ahora lo vamos a tener todo agrupado, y sobre todo una atención integral y social, no solo, ya sabéis, no solo a los socios, sino que además las familias. Creemos muy importante que las familias son también, de alguna manera, afectadas indirectamente, y siempre salen y surgen necesidades que aquí, con toda la intención y buena intención del mundo, pues, intentamos ayudar a aquella persona que tenga alguna problemática, todo lo que sea referente a esta enfermedad. Tras la inauguración del nuevo local social de Anaes, integrantes del Gobierno Municipal y representantes de la asociación han procedido a la plantación de nuevo arbolado en esta parcela municipal. La tercera edición de la campaña Cádiz vale más, que promueve diputación, llega a su final, tras agotarse todos los bonos disponibles. El volumen de ventas, estimulado por los 260.000 vales emitidos, se cifra en 6 millones de euros. Este saldo revela que cada vale, que comportaba una bonificación de 10 euros, ha generado un consumo de 23 euros. La iniciativa ha deparado ingresos a 1.630 establecimientos de 41 municipios de la provincia. El desglose de estos negocios aporta los siguientes datos. Han participado 591 firmas hoteleras, 1.025 comercios y 14 mercados de abastos. En la edición que acaba de clausularse, se incorporaban algunas novedades. Los 180.000 bonos de la emisión inicial solo podían canjearse durante las tres primeras semanas de la campaña en los municipios con menos de 40.000 habitantes. Este año no se han establecido periodos de consumo diferenciados entre comercio y hostelería y se incorporaron a la iniciativa las plazas de abastos de la provincia con la pretensión de fomentar el consumo de productos de proximidad. La intensidad de las operaciones en las primeras semanas de la campaña motivó que Diputación suplementara el presupuesto planteado con 800.000 euros adicionales. La inversión final asumida por la institución provincial se cifra en 2.800.000 euros. En esta última edición, el volumen de ventas en las poblaciones de menos de 40.000 habitantes ha superado los 4 millones de euros y las ventas en los municipios con más de 40.000 han ascendido a cerca de 2 millones de euros. Diputación ha liderado esta iniciativa en coordinación con las cámaras de comercio de la provincia de Cádiz y con la colaboración de ORECA y FEDECO. La delegada de Fomento Económico en el Ayuntamiento de Chiclana, Manuela Pérez, y el delegado de Fiestas y Mercado, Fede Díaz, han asistido al acto de promoción del comercio y la hostelería chiclanera durante la Navidad. Un evento que ha contado con la presencia de representantes del tejido económico de la ciudad y que se ha desarrollado en el Mercado de Abastos, donde han procedido a la colocación de las bolas con los nombres de los colectivos de empresas, comerciantes y hosteleros en el árbol de Navidad instalado en este equipamiento municipal. Durante el acto, Fede Díaz ha agradecido a los representantes de la Asociación de Empresas de Chiclana, Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana, Asociación de Comerciantes de la Calle Ancha y Asociación Chiclanera de Hostelería su implicación en esta iniciativa. Díaz ha afirmado que se ha trabajado para que el alumbrado navideño pudiera encenderse en noviembre y para tener una amplia programación de Navidad con el objetivo de que la gente salga a la calle y se pueda fomentar la economía en el centro de Chiclana. También ha animado a la ciudadanía que salga a la calle a disfrutar de las fiestas y comprar y consumir en los negocios locales. Bueno, pues para participar en una iniciativa que se inició el año pasado y que está cogiendo poquito a poco más fuerza y aprovechando este año que tenemos árboles municipales, pues hemos decidido hacerlo en la puesta de las bolas de Navidad en el árbol de cada una de las asociaciones en este árbol que se ha colocado este año en el mercado de abasto de Chiclana. ¿Y por qué? Bueno, pues se decidió ponerlo aquí porque es un árbol muy transitado, tenemos uno de los mejores mercados de Andalucía y a donde vienen más gente de lunes a sábado, sin duda alguna. Son bolas donde se representan a asociaciones con muchos comerciantes detrás, a empresarios, a gente de Chiclana que se dejan su vida en el día a día para que Chiclana siga creciendo y Chiclana se siga fomentando. Es una iniciativa en la que me encanta haber unido a las cuatro principales asociaciones que mueven el comercio en Chiclana, haberlos unido poniendo esta bola aquí en este árbol es un acto muy bonito y emotivo y eso significa que seguimos trabajando que están unidos, que seguimos trabajando por el comercio y por estas empresas que tenemos en Chiclana. Tenemos un tejido empresarial muy importante en Chiclana y tenemos que seguir apostando por ello. Para nosotros es importante esta labor que realizan desde cada una de las asociaciones porque tenemos cinco zonas comerciales y yo creo que más o menos lo con ellos lo tenemos todo, desde hostelería, comercio y empresas de Chiclana que tienen un gran sector y esta calle ancha que ya engloba desde la Plaza Andalucía hasta arriba. Esta programación este año hemos intentado expandirla un poco, hoy vamos a presentar una ruta de los elfos que van a ir por las cinco zonas comerciales de Chiclana e intentamos cada vez no solamente centrarnos en el centro sino ir más allá y dar visibilidad a todas nuestras zonas comerciales. Por lo tanto, agradeceros nuevamente que hayáis existido esta bonita iniciativa y espero que sigamos siguiendo con esta actividad y nada, muchísimas gracias a todos y a nada, animar a que vengáis a este fantástico mercado que participáis en todas las actividades que se ha puesto un empeño desde por parte de toda la entidad municipal este equipo de gobierno y sobre todo por parte de las asociaciones. Como siempre agradecer al ayuntamiento el apoyo y la visibilidad que nos brinda para el fomento de nuestros comercios y nosotros siempre intentamos trabajar en conjunto esta iniciativa se creó como bien ha dicho Fede el año anterior para unificar todas las asociaciones y que juntos podamos ampliar y abarcar todo Chiclana al completo que tenemos muchos visitantes, muchos clientes queremos tener una Navidad lo más feliz posible el delegado ha puesto una programación bestial hay actividades para todos los gustos y nosotros queríamos complementarla con todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestras campañas para darle toda la visibilidad a la calidad que tiene el comercio local desde todas las asociaciones lo que queremos desearos es que paséis una muy feliz Navidad y que vengáis a Chiclana a disfrutar. El Ayuntamiento de Chiclana procederá en los próximos meses a la implantación de servicios de abastecimiento y saneamiento en un total de 21 calles ubicadas en sueros urbanos de las normas subsidiarias un proyecto que supondrá una inversión de un millón y medio de euros con cargo al remanente de tesorería de diputación y que se ha destinado al consistorio chiclanero así lo han anunciado el alcalde José María Román y la delegada municipal de mantenimiento urbano María Ángeles Martínez El proyecto elaborado por el personal técnico de la Delegación de Mantenimiento Urbano y Energía contempla la instalación de 2.700 metros lineales de tubería de abastecimiento 780 metros lineales de sistemas generales y 2.500 metros lineales de tubería para saneamiento Las nuevas redes de abastecimiento y saneamiento darán servicio a unas 200 viviendas Hace unos días se firmó un convenio de colaboración con diputación a través del cual el consistorio recibió un millón y medio de euros para la ejecución de distintas obras en zonas como Menuditas, Carboneros, El Marquesado y otras zonas urbanas que no contaban hasta ahora con los servicios de abastecimiento y saneamiento según ha indicado el alcalde quien ha recalcado que serán 6 kilómetros de tuberías que se instalarán en todas las zonas urbanas pendientes El regidor chiclanero ha recordado que hace menos de un año se llevó a cabo la instalación del hombrado público en un total de 33 calles de suelo urbano y ahora se ejecutará este proyecto de redes de agua potable y saneamiento Estamos con una licitación que van a salir en dos lotes en dos lotes por comodidad para la propia licitación del proyecto y si ustedes recuerdan esto es comenzamos pues hace menos de un añito pues la la instalación de alumbrado público en distintas calles del suelo urbano y ahora se puede acometer estas obras digo que no teníamos la financiación para meter la red de abastecimiento de agua potable y la red de saneamiento con lo cual es una obra muy importante que va a afectar a casi 200 viviendas y que pues lógicamente es algo en donde consolidamos las actuaciones en suelo urbano y luego por otro lado eso va a permitir también una mayor comodidad a a todos estos vecinos yo quiero trasladar yo quiero trasladar que este conjunto de actuaciones que desde la creación de de mantenimiento urbano se viene haciendo se une como decía la de alumbrado ahora María genera detalles sobre lo que hicimos también y a la línea de trabajo que se ha emprendido con con distintos interlocutores vecinales y técnicos para la ejecución de planes especiales para llevar los servicios de agua alcantarillado en los suelos rústicos ¿no? con lo cual pues el camino emprendido es un camino bastante alentador y bueno estaremos para como digo en cuanto se adjudica la sobra para ejecutar estas sobras y son un suma y siga de una parte muy importante de inversiones que se vienen acometiendo en estos días la ciudad yo creo que además el equipo técnico con María en la cabeza de mantenimiento urbano está haciendo una gran labor esto es un proyecto que se inició ya hace un par de años con la iluminación la iluminación que en total fueron 33 calles las que se iluminaron en toda esa zona y que quedaba por completar con lo que se va a hacer ahora con el proyecto de abastecimiento y de sanamiento esas 33 calles pues ha supuesto casi la iluminación para 400 casi 400 familias de Chiclana sin sumarle todas aquellas que estamos con los proyectos de las farolas fotovoltaicas que también hemos continuado esto parte pues todo de que como ya se sabe desde el 2019 comenzamos a trabajar en la iluminación en el alumbrado público para iluminar todos aquellos caminos y todas aquellas calles que no estaban iluminadas y que con la caída del pegó tuvimos que adaptarnos a las normas subsidiarias y todas esas calles que se nos permitían iluminar y trabajar en ellas pues hemos conseguido completarlas y ahora pues como bien ha dicho el alcalde vamos a continuar trabajando en esta línea porque es la línea que nos hemos marcado desde la delegación de mantenimiento urbano y sobre todo desde aquí desde el ayuntamiento para llegar a todas esas zonas del diseminado o del pueblo de Chiclana donde tenemos que trabajar en infraestructura en iluminación en saneamiento y abastecimiento sino a través de las normas subcineales del nuevo plan cuando surca y de los planes especiales como estamos trabajando con todos los vecinos y vecinas de Chiclana La actividad Camino Fenicio a Belén se desarrollará el próximo 23 de diciembre de 11 a 14 horas así lo han anunciado la delegada municipal de turismo sostenible Manuela Pérez y la arqueóloga Paloma Bueno quienes han estado acompañadas por representantes de la asociación Castillo de Gerión y Amucodix Esta iniciativa dará comienzo en la Plaza Mayor acabará en la calle Ánimas y contará con personajes caracterizados decoración temática en la calle Rosa y con degustación gratuita de productos navideños y vino de la tierra Según ha expresado la delegada Manuela Pérez se quiere promover la historia y dar mayor visibilidad al nuevo centro de interpretación del yacimiento fenicio Nueva Gadeira La delegada de turismo sostenible ha animado a chiclaneros y visitantes a participar en esta iniciativa novedosa Por su parte Paloma Bueno ha destacado que la idea surge con el objetivo de que los visitantes puedan conocer esa mañana el centro de interpretación y además disfrutar de toda la decoración de la calle Rosa así como de los figurantes de la época Esta actividad que presentamos hoy se desarrollará el próximo 23 de diciembre el sábado 23 de diciembre en horario de mañana en las emediaciones de la Plaza Mayor Esta actividad denominada Camino Fenicio a Vilén consiste en una decoración tematizada sobre todo en la época fenicia que dará inicio desde el arquillo del reloj hasta el nuevo centro de interpretación Nueva Gadeira Hemos decidido hacer esta actividad para promover nuestra historia darle visibilidad a nuestro nuevo centro de interpretación del vino y la sal y para ello se va a decorar toda la calle Rosa con la colaboración de Amucodich y de la asociación Castillo de Jerón con el objetivo de promover nuestra historia Esta actividad irá unida a la entrega o sequio más bien de productos típicos navideños como pueden ser vino y polvorones además acompañada de diferentes guías que irán explicando la historia fenicia de Chiclana por lo tanto animo a todas esas personas que se encuentren en Chiclana en estos días que asistan y que participen a una actividad novedosa nueva en este año que pretendemos seguir desarrollando y cada vez a más en el que vengan a visitar nuestra ciudad La idea surge con motivo de hacer una llamada y un como recurso para que todos los visitantes que lo deseen ese día 23 a las 11 de la mañana pues visiten las nuevas instalaciones que se han abierto hace un mes del yacimiento arqueológico del espacio arqueológico Nueva Gadeira y como recurso pues en esta ocasión se nos ha ocurrido pues montar un Belén en lo que es la calle La Rosa la calle del arquillo del reloj hacia la calle Ánima se van a utilizar pues diferentes están digamos o diferentes puntos en ese recorrido en ese camino y como bien ha dicho la delegada pues se van a dar una serie de productos se va a obsequiar con una serie de productos típicos y además pues vamos a estar acompañados de figurantes de la época ya que estamos en Navidad pues figurantes que son pastores y son diferentes artesanos e incluso vamos a tener un nacimiento en Belén y acompañarán a todo aquel que quiera recorrer la calle pues visitando estos diferentes sitios históricos que vamos a colocar ese día la idea es contar un poco pues el yacimiento en que consiste el yacimiento pero además ambientar esa zona del centro que ya de por sí está ambientado la plaza mayor con temas navideños pues ampliar un poco esa zona y llegar hasta lo que es la zona del barrio nuevo también incluir el barrio nuevo y bueno pues a todo aquel que lo desee esa mañana del día 23 sábado 23 pues que sepa que vamos a estar allí y lo vamos a pasar bastante bien además que se me olvidaba vamos a tener varios historiadores colaboradores que van a contar un poco también pues diferentes historias del sitio y lo vamos a tener también paseando por allí por si alguien quiere conocer algo más y por supuesto estar abierto el centro el espacio arqueológico Nueva Gadeira para todo aquel que lo quiera visitar y el que no lo haya visitado todavía y el que el que lo haya visitado pues también podrá entrar y darse otra vueltecilla por allí El delegado municipal de fiestas en el ayuntamiento de Chiclana Fede Díaz y los representantes de la hermandad sacramental del amor y dulce en nombre de María Rubén Jiménez y Pilar Bazán han presentado el Palacio de Oriente que por segundo año abrirá sus puertas en Chiclana El Palacio de Oriente se inaugurará el próximo domingo 17 de diciembre a las 12 y media en la calle García Gutiérrez en la Casa Palacio del Conde de las cinco torres y la ciudadanía podrá disfrutar de él hasta el 5 de enero El Palacio de Oriente permanecerá abierto el domingo de 17 a 21 horas y de 17, 30, 21 horas hasta el próximo 26 jornada en la que comenzará también en horario de mañana concretamente de 11 a 14 horas Fede Díaz ha animado a toda la ciudadanía a disfrutar de este palacio porque se hará además por una buena causa complementa de una forma de una forma magnífica nuestra Navidad nuestra programación y que vuelve este año a partir del domingo 17 de diciembre que será cuando se abra se inaugure en la Casa Palacio del Conde de las cinco torres en la calle García Gutiérrez y bueno hoy estamos aquí para presentar esta apertura y será un espacio nuevo una actividad nueva de la que poder disfrutar estas Navidades y que queríamos contar con ellos nos hemos sentado además con mucho tiempo estoy hoy acompañado de Pili que es la secretaria de la Hermandad de la Hermandad del Amor y con Rubén que es el mayordomo de esta hermandad que es la que se encarga de prepararlo de organizar el Palacio de Oriente me comentaban cuando iniciaron todo esto que además van a intentar que cada año haya alguna novedad dentro del Palacio y cuidar cada vez más los detalles a mí me gustaría resaltar el trabajo que tiene esto detrás y el esfuerzo que hacen por intentar ofrecer al pueblo de Chiclana un espacio como este ambientado en la época de los Reyes Magos en la época del nacimiento de Jesús y nada deciros que a partir del domingo podremos disfrutarlo y podremos visitarlo en familia en amigos todas las veces que queramos que además lo estamos haciendo para una buena causa para la hermandad que tiene que ir ya pensando en lo que viene para la próxima semana grande de Chiclana El año pasado la hermandad planteó la posibilidad de poder complementar la actividad que ya tiene organizada el ayuntamiento de cara a las navidades y la verdad que la prueba fue un éxito este año hemos querido volver a repetirlo hemos incluido novedades dentro del Palacio se van a encontrar salas con mucha preparación porque lo que hemos querido en todo momento es preservar pues que los niños cuando entren en el Palacio respiren la magia de los Reyes Magos y puedan disfrutarlo como el año pasado también se va a dar la posibilidad de que los Pajes puedan entregar regalos a los niños y bueno simplemente recordar el horario que tiene el Palacio el Palacio se inaugura a las dos y media el domingo pero quedará abierto al público a partir de las cinco de la tarde de cinco a nueve de la noche de lunes a viernes estaremos esta semana solo por la tarde de cinco y media a nueve y una vez que los niños tengan las vacaciones si tendremos horario de mañana y tarde de once a dos y de cinco y media a nueve así que invitamos a todos los chiclaneros y chiclaneras y a todo el que quiera venir de fuera a conocer este Palacio que creo que ha quedado muy muy bonito y va a ser del gusto de todos El Patronato Provincial de Turismo de la Deputación de Cádiz y la Universidad de Cádiz han entregado sus terceros premios Aura a la Excelencia Investigadora en Materia Turística donde se ha reconocido a tres investigaciones sobre las salinas como recurso turístico emergente la creación de una residencia gastronómica y el Estrecho de Gibraltar como ecosistema costero y oceánico El acto que ha tenido lugar en el Palacio de Deputación ha estado presidido por el vicepresidente cuarto y responsable del Patronato Provincial de Turismo Germán Beardo y por la vicerrectora en Funciones de Política Educativa de la UCA Eva Garrido Asimismo ha contado con la presencia del director del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Manuel Arcila que ha conducido la entrega de galardones De los tres galardonados del de las salinas como recurso turístico emergente corresponde a un trabajo de fin de grado cuyo autora es Belén Bello mientras que el de la creación de una residencia gastronómica a un trabajo fin de máster realizado por Claudia Cristina Campos El tercero de los galardonados al Estrecho de Gibraltar como ecosistema costero y oceánico se trata de una tesis doctoral de Alesia Studeri Todos los estudios que optan a los premios Aura están realizados por alumnos de la UCA La provincia de Cádiz torna en uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional se posiciona a nivel internacional como un turismo de excelencia y por tanto nosotros a nivel formativo a nivel educativo tenemos también necesariamente que formar personas con talento y al rango de la excelencia para cumplir al final un camino que entre todos sea lo beneficioso que es que los sectores productivos nos generen riqueza y empleo a nuestra tierra con gente preparada con gente solvente con gente dispuesta a afrontar los retos del siglo XXI que ha descrito perfectamente Manolo por tanto enhorabuena a vosotras por a través del grado del máster o del doctorado hacer ejemplo de que la provincia de Cádiz tiene no solo una universidad solvente sino también personas que trabajan y se esfuerzan todos los días por cumplir su sueño académico pero también con la excelencia y la solvencia que requieren los tiempos así que enhorabuena gracias evidentemente a los miembros del patronato que iniciaron con la UCA este proyecto que no hace falta que lo solicitéis porque considero que debe ser estratégico para nuestra provincia que la colaboración entre la formación entre la educación del más alto nivel con el patronato provincial tiene que ser uno de los caminos a seguir y por tanto la conexión estratégica que debemos tener va también en la línea de la formación y el premio al talento La delegada municipal de fomento económico Manuela Pérez ha presentado la iniciativa La visita de los elfos en la que los elfos de Papá Noel visitarán las zonas comerciales de la ciudad esta actividad hará comienzo el próximo lunes 18 de diciembre y se va a desarrollar hasta el día 22 en horario de mañana y tarde el día 18 los elfos estarán en el centro de la ciudad de 10 y media a una y media mientras que de 5 y media a 8 y media de la tarde estarán en el retortillo doctor Pedro Vélez avenida diputación y carboneros el día 19 por la mañana estarán en huerta del rosario y calle ancha mientras que por la tarde lo harán en la avenida del comercio el miércoles por la mañana se desplazarán hasta el santo cristo fuente amarga y maría auxiliadora y por la tarde estarán en el centro además el jueves visitarán el retortillo doctor Pedro Vélez avenida diputación y carboneros mientras que por la tarde se desplazarán a santo cristo fuente amarga y maría auxiliadora ya el viernes de 10 y media a una y media estarán en la avenida del comercio y de 5 y media a 8 y media de la tarde lo harán en huerta del rosario y calle ancha los elfos repartirán durante estos días un total de 10.000 adornos navideños con el lema tus compras en chiclana vamos a visitar estos elfos visitarán 5 zonas comerciales irán en un coche clásico haciendo ruido para que la gente sepan que vienen los elfos estos elfos traviesos que me acompañan hoy y las zonas 5 comerciales que vamos a visitar pues va a ser la zona céntrica el centro la zona del centro se visitarán tanto en horario de mañana como de tarde en un primer horario de mañana de 10 y media a 1 y media que es horario más bien comercial y por la tarde desde las 5 y media a las 8 y media en el cartel que dispondréis en redes sociales se podrá ver la ubicación de los elfos cada uno de los días como digo ahora son 5 zonas comerciales una primera zona será el centro una segunda zona será el retortillo calle pedro vele avenida de diputación y carboneros la tercera zona será la huerta rosario y calle ancha la cuarta la avenida del comercio y por último se visitarán la santo cristo fuentamarga y mario sila de hora como digo esta visita de los elfos lo que pretendemos pues bueno es dinamizar y que las personas compren en chiclana se repartirán 10.000 adornos navideños con el lema tus compras en chiclana por lo tanto animo a todas aquellas personas que quieran hacerse una foto con los elfos y adquirir su adorno navideño para ponerlo en casa porque estamos en esta época perfecta y además que aprovechen para realizar sus compras en chiclana tenemos comercios y hostelería tenemos comercio tenemos hostelería y muchísimas otras tiendas en las que se puede adquirir todas aquellas compras navideñas que hacemos para que lleguen a casa nada muchísimas gracias paso la palabra a nuestro uno de los elfos travieso como sabéis los elfos somos muy traviesos entonces hemos decidido pues aparte de estar por las tardes abriendo la la ventanita del calendario del viento por las mañanas pasearnos por chiclana para fomentar el comercio y si os vemos por la calle que se cumplan vuestros deseos os podéis acercar darnos la carta de los reyes que yo uy de los reyes de papá noel y que yo se la voy a leer a papá noel y marcus que va a ser el encargado de que vuestros deseos se lleven a cabo pero para eso tenéis que ir a nuestro encuentro y como ha dicho no sé si es la alcaldesa o no sé no sé lo que es de este pueblo porque nosotros no tenemos alcalde en nuestro pueblo nuestro jefe es papá noel pues tenéis que ir a buscarnos a todos esos sitios que ha dicho al centro a donde nosotros nos encontremos cada día y os llevaréis vuestro regalito un saludo Gracias por ver el video.